Si va a pasear, a que el campeón no se te aguarda, pues yo estaba a ser su lugar Si va a pasear, a que el campeón no se te aguarda, pues yo estaba a ser su lugar Que suba toda esta canción horrible, que suba y que vaya para arriba, que le llegue en realidad a Pepe Biondi Que me hizo reír tanto y me enseñó tanto también Escuchenme, ustedes que miran tantas porquerías por YouTube, los más jóvenes A vos te digo, pebete, a vos te digo, pebetón, vos que mirás las cosas que mirás Ay, ay, me está hablando a mí, dice A vos que la gorrita da vuelta, metete y mira a los Pepe Biondi Después seguí mirando las cosas que vos sabés que mirás El día que yo nací, se equivocaron un poco ¿Por qué? Porque en vez de la cingueña me trajo el pájaro, loco Era un chiquito tan feo y de un aspecto tan raro Que mi mamá se dio un susto y a mi viejo lo chiflaron Cuando fui a empezar a desarrollarme y me puse tan fulero Que en mi casa tenían ganas de entregarme al basurero No, pobre Me regalaron a un circo que se mudaba a Morón Un día se descuidaron ¿Y qué pasó? Casi me morfaleó Casi me morfaleó Damas y caballeros, niños y niñas, distinguidísimo público Es hora de presentar a nuestro querido amigo Alfredo Casero ¡Magaloo! ¡PiSac conmigo! ¡PiSac conmigo! ¡Todo! ¡Cuérate! ¡PiSac conmigo! ¡PiSac conmigo! ¡Fuerte! ¡PiSac conmigo! ¡Cuatro más! ¡Dos! ¡Dos! ¡PiSac conmigo! Última Tengo una tía, sí Tengo un par de tías que son así como Que tienen la costumbre Que suena una música Y empiezan a hacer un ruidito Es un odio que me agarra Porque cualquier música Empiezan ¿Qué es eso? ¿Entendés? Por ejemplo, póngale Las olas y el viento Las olas y el viento Es una bronca Es una bronca Me lo vengo aguantando desde chico Le digo, tía, mire, yo la quiero mucho Pero un día de esto le voy a dar un castañazo Y mi tía la otra vez se me plantó Me dice, ¿qué te pasa? Vení a darme un castañazo ¿Qué te pasa? 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 No, no, no... ¡Aplausos! Aplausos